Eso, eso, eso bien 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 AAAAAH! Me esta alcanzando AAAAAAHH! me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza, me alcanza no no no... no 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 nada de eso Hola como les va Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo capitulo de esta tortura psicologica llamada Crash Bandicoot Así es, es una tortura psicologica porque al mismo tiempo que te transporta a esos viejos tiempos de tu infancia Te recuerda todo lo que sufriste, las horas que sufriste tratando de pasar cada uno de los niveles de Crash Bandicoot Así que si es una tortura, pero es deliciosa, una tortura que todos queremos tener Así que vamos a continuar en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y continuamos en esta misión llamada The Lost City Dice pista, rompe todas las cajas sin morir para obtener una gema especial, gracias, gracias por la pista Aquí estamos ya, aquí están unas cajas, no se rompen, debe haber un bloque, un bloque interrogativo Digo un bloque con signo de admiración por ahí en algún lado, en donde no sé La verdad no me acuerdo, porque no me acuerdo de nada ya Porque ya no me acuerdo de nada, me lleva la que me trajo A ver, no, pues olvídenlo, olvídenme, me voy a quedar ahí toda una eternidad Si trato de descubrirlo justo ahora, aunque aquí podría haber algo No, olvídenlo, vamos a continuar de este lado Vamos, 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 vamos Ujule, ya me acordé de esta misión Esta misión Estaba jugando con mis primos Crash Bandicoot El sábado nos la pasamos jugando Crash Bandicoot todo el rato Y estas misiones a partir de aquí es donde comienza lo canijo, eh A partir de aquí es donde comienza lo canijo Un saludo para mis primos, por cierto, el Kevin y el Brian El Kevin y el Brian que también estuvieron sufriendo, más que yo de hecho, eh Tengo que decirlo Sufrieron más que yo incluso para pasar estas misiones Al punto de la desesperación ¡Eh! ¿Qué hubo murciagalitos? Murciagalitos Murciagalitos estos maleducados, hombre ¡Ah! Ya me mandé a volar unas Unos Wumpas, sí Ya sé, en los comentarios me dicen Se llaman Wumpas, Epsilon Ya sé que se llaman diferente Ya sé que no se llaman como yo les digo Pero yo les quiero decir manzanitas Por eso les digo manzanitas Porque cuando yo era niño Yo les vería forma de manzanitas No sé por qué, carambas Pero yo le veía forma de manzana sin madurar Entonces yo les decía manzanitas cuando era niño Es como Mario Bros, ¿no? El Mario Bros del Mario 3, por ejemplo Creo que ya quité la... Creo que acabo de activar la caja, eh No sé, me voy a regresar A ver si estoy en lo correcto Y si no, pues ni Pepe Ni Pepe Ni Pepe, pecas Uy, uy, creo que sentí como que golpeé algo allá arriba Y no me dio nada, entonces No, olvídenlo No es cierto No es cierto Estoy totalmente equivocado No No era nada Bueno, les decía Yo les digo manzanitas Más por costumbre Que por otra cosa Es como en Mario 3 ¿Se acuerdan del Mario 3, no? Yo estoy seguro que sí Ah, es que era para esta Esta cajita estaba transparente Ok, perfecto Perfectísimo En el Mario 3 ¿Se acuerdan cuando Mario se convertía en gatito? Ya sé que no se convierte en gatito Pero lo sé ahora Cuando era niño Yo no sabía que no era un gatito Y yo le decía Mario gatito Después te enteras que no era un triste gato No, no Me empuja de viras Ok, esto está triste Esto está triste Pero sí, yo a las cosas les llamo así por costumbre No por No porque así sean O no porque no sepa que son Sino por simple y mera costumbre Porque así les digo desde que era niño Entonces Así es como yo Les voy a seguir llamando Se moleste quien se moleste A mí me vale Yo le digo como yo quiero, ¿no? Por eso el eslogan de Epsilon Game X Jugamos como queremos Y también hablamos como queremos ¿Por qué no? Hablamos como se nos hincha la gana Aquí está Bien, adiós murciélago A volar se ha dicho Otro checkpoint Checkpoint Ya perdimos una vida Y no lo... Uy, este no se puede Este no se puede Me acabo de acordar ¡No puedo creerlo! No caí encima de él ¿En serio? ¿Pero por qué no caí encima de él? Si estaba tan cerca La vida, la vida, la vida, la vida Ok, no agarré la vida Pero... Pero por lo menos agarramos la cabecita Que también es importante, ¿no? La cabecita De hecho, creo que la cabecita Es más importante Porque esa cabecita Me va a ayudar a encontrar Más vidas aún Más y mejores vidas Bien Manguitos Quiero los manguitos Los manguitos también dan vida Son buenos para la salud Mangos petacones, ¿no? Parecen mangos petacones Nunca... ¿No conocen los mangos petacones? Bueno, no sé si en otras partes de Latinoamérica Se les llamen así Pero aquí en México Hay un tipo de mango Que se le llama mango petacón Y se ve igualito Estas frutas Por eso yo les digo mangos ahora Por eso ahora cambiaron De ser manzanas A ser mangos Porque cuando era niño Y lo jugaba con malos gráficos El juego Pues parecían manzanas Ahora que ya lo estoy viendo en HD Parecen mangos petacones Cómo cambian los tiempos, ¿no? Qué chistoso Cómo puede cambiar la forma de una cosa Según si lo ves en HD O lo ves... O lo ves todo chapa ¡Vamos! Aquí está la cabecita Y ahí liberamos ese bonus ¡Ja, ja! Ahí está liberado ese bonus ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Te quieres morir? A ver ¿Aquí no hay nada? No, no hay nada Bueno Cuando te ponen una cosa para aplastar Es porque a veces suele haber algo Pero hoy no Hoy no es el día en que hay algo Entonces Vámonos a la bonificación Ya le estoy agarrando el ritmo otra vez, ¿eh? Siento como que me desacostumbré a jugar ¡Ay, juzgues de ser! Esto es así 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 Y vámonos Bien Las vidas, las vidas Las vidas acá son las importantes, ¿no? La finalidad de los bonus es agarrar vidas En realidad las cajas valen chetos Todo eso vale chetos Aquí lo importante son las cajas Así que larguémonos de aquí ¡Vamos! 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 ¡Lo logré! ¡Adiós señor! Váyase, explótele Eso Ahora sí nos largamos Y regresamos al mundo real ¡Adiós al bonus! Y conseguimos una buena cantidad de vidas De Lost City Ya no aparece el... El... La cosa esa que estaba aquí ¿Cómo se llaman esos? Creo que son camaleones, ¿no? Según yo Según yo Según yo y mi intuición Esta cosa viene para acá, sí Definitivamente viene para acá Y lo plancho Y aquí no había nada Perfecto Perfecto, perfecto Murciélagos Que se mueren Bien Me gustan los murciélagos ¡Ay! No puede ser A ver Esta tortura psicológica se acaba justo ahora Saltamos, saltamos Me reviento a este Los murciélagos Esos que estorban Nos encargamos de ellos ahí Aquí Bien Ya pasamos El checkpoint El checkpoint aquí es lo mágico Una vez que consigues el checkpoint Todo lo demás vale chetos A ver aquí Uy, estos tienen una secuencia, ¿eh? Al tiro Déjenme checar Creo que aquí Bien Vámonos Vámonos Salen los dos Se meten los dos Bien Ahí vamos Allá vamos Este lo ocupo aquí ¡Perfecto! Una cajita más Podría ser la primera misión En la que agarro todas las cajas, ¿eh? Puede Llevo la mitad Llevo la mitad de las cajas Ya he hecho poco más Los murciélagos estos son los que me caen tan mal Los murciélagos estos son los que me caen tan mal Ahí vamos Ahí vamos Bien Bien Aquí está el otro bonus Más vivas Más vivas para mí ¡Uf! Bien Bien, bien, bien Creo que estoy consiguiendo No sé si estoy consiguiendo todas las cajas Yo espero que sí Esperaría que sí Vamos, vamos Vamos, híjole Esto está difícil, ¿eh? Esto se pone canijo Bien Bien Ahí va ¡Ay, no puede ser! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Ah! Ahora sí Esta tiene que ser la buena Esta tiene... Vamos Aquí Justo aquí me quedo Cambio al otro Bien Cambio al otro Bien Cambio al otro Bien Cambio al otro Y creo que ya lo logré Creo que ya lo logré Creo que ya lo logré Ahí está Ahí está Ahí está Y listo ¡Uf! ¡Ah! ¡Por fin! Por fin Ya está logrado Vámonos Este bonus Completado 33 cajas De 33 Bien Así vamos a avanzar Mucho, ¿eh? 77 de 82 77 Esta podría ser La primera misión En la que conseguimos Gema, ¿eh? Puede que sea La primera misión En la que conseguimos Una Móndriga Gema No, 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 no No, 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 Epsilon No lo hagas No lo hagas, Epsilon No No hay que ser así, Epsilon No Híjole, creo que la ocupaba, ¿eh? O no sé Igual y estoy equivocado No Es aquí donde la ocupo Bien Bien Excelente Es aquí La alcancé a ver la caja metálica, ¿eh? Alcancé a ver la caja metálica Justo de este lado Y me faltaron dos Me faltaron dos cajas ¿En dónde están esas dos cajas? ¿Dónde? ¿En dónde podrán estar? No tengo idea La verdad No tengo Ni la menor idea Pero bueno No me voy a regresar Por dos mendigas cajas Además, ¿quién sabe dónde Se me pasaron esas cajas? Ah, pues claro Son las del inicio Es verdad Había dos cajas al inicio Que no agarré Pero Pero no sé No me acuerdo Cómo se agarran esas cajas Así que Ni idea, ¿eh? Ok, vámonos a la que sigue Temple Rins Temple Rins Las ruinas de un templo Uf Yo tenía la esperanza De conseguir gema acá Pero si no es acá Entonces serán esta Te faltan cajas Sigue el rastro De la fruta Wumpa Ok Esto se va a poner interesante Esta es otra de esas misiones De las misiones castrosas Que le rompen el cráneo A cualquiera Vamos 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 Bien Ahí está Aquí todo perfecto Hasta aquí todo bien Igual esta mision es más de saltar, ¿eh? Esta mision no es tanto de enemigos Esta mision es más de De agarrarse saltando Y saltando Y saltando Justo así Aquí hay que agarrar el TNT Así Vamos De este lado Y ahora para acá Bien Checkpoint Tenemos nuestro primer checkpoint Camascajas Tener cuidado de agarrarlas todas Porque de verdad Quisiera una gema Aunque sea Una móndriga Gema es todo lo que pido Si no hay nada Nada Bien Vámonos Tranquilos Tranquilo pequeño Epsilon Tranquilo Aquí Y ya una vez que llegamos a tierra firme Creo que todo está bien No, aquí son los murciélagos Los murciélagos, claro Aquí los murciélagos, claro Ciérrate Y ábrete Bien Ahora Ya no se va Híjole Estaba a punto de saltar, ¿eh? Iba a decir Ya no salen murciélagos Ya puedo pasar Pues no Error Error, mis queridos amigos Hubiese cometido un gravísimo error Si hubiera hecho eso Aquí Bien Está aquí todo perfecto Esa araña Me tengo que deshacer de ella Porque No sé de qué será capaz O sea, la puedo destruir Golpeándolo Nada más así Vámonos Vamos Ahora acá Bien No hay nada arriba No estoy encontrando ningún cofre en la parte superior Ni nada Eso quiere decir que ahora venimos de este lado Y esta plataforma nos teletransporta Para que Cuánta tecnología, ¿eh? Cuánta tecnología eso de las plataformas móviles flotantes No puedo creerlo No puedo creer tanta tecnología Que tienen estas personas Joder, la cobra Aquí la cobra es la que sí podría matarme Si no le calculo bien el salto Bien, ahí está Uy, casi me pican las nalgas ahí Fueguito Adiós Adiós Bien Aquí Aquí el checkpoint Bien Ahora acá Acá Y acá Uf 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 Estamos agarrando una buena cantidad de cajitas Ya llevo 41 de 67 Eso significa que voy muy bien Ya me dieron mi Pum Pú Ríjole Aquí ya la cagué Esa cosa vuelve a salir, ¿no? Por favor, díganme que esa cosa se vuelve a elevar ¡Elévate! Ahí está, ahí está, ahí está Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Que sí se elevó Sí se elevó otra vez Y es aquí Miren, ahí están las frutitas que decía en la pista Aquí están las frutitas justo en este lugar O sea, tú vienes por acá Y se forma todo un caminito Cuando hay frutitas flotando en medio de la nada Es porque hay un caminito ahí Vas, 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 vas No las destruyo dando giros porque no quiero que salgan volando los manguitos Ya saben que los manguitos son vida, ¿no? Son saludables y altos en fibra, así que Así que mejor no destruirlos Mejor hay que aprovecharlos, así tenemos más vidas Y entre más vidas tenga, más chances de morir Más chances de morir Me puedo dar la oportunidad de morirme más veces Hay que esperar a que se apague ese caldero Justo ahora Y nos largamos para acá Y nos largamos para acá Uy, estos se esconden, eh Estos se esconden Y es justo por acá Bien, quítese usted Bien, checkpoint agarrado Y nada por aquí, nada por acá Perfecto No sé qué me está esperando del otro lado Esta es una plataforma flotante Así que nada que temer Nada que temer Ahora justo aquí Justo aquí Justo acá Estos también se esconden Sí Al parecer sí Al parecer sí Manguitos Más manzanas Manguitos Wumpas Manguitos, manzanas Manguitos, manzanas Wumpas Bien Bien Otras tres vidas No puedo creerlo Tanta vida que me están dando, eh ¿Y saben qué es lo mejor de todo? No, no, no No lo voy a decir No lo voy a decir Estaba a punto de decir una estupidez Pero no No lo voy a decir ahora ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que no me he muerto No me he muerto Ahora vengo aquí Tenemos nuestra primer gema, señores Por fin Agarré todas y cada una De las cajitas Perfecto Por primera vez en la vida Al Crash no le van a dar de cajazos en la cabeza 28% completado del juego Vamos bien, vamos bien Ya le voy agarrando más la onda Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que ya me voy Retomando el ritmo del Crash Bandicoot ¿Cuánto falta para el siguiente jefe? Son cuatro misiones Creo antes de llegar con el jefe ¿O cinco? A ver, creo que falta una Y no sé si la que sigue ya es el jefe O es la que sigue de la que sigue No sé, pero vamos a entrar a la otra ¡Hijo eso! ¡Hijo eso! Esta misión Está bien loca No, no, no ¿Para qué agarré eso? ¿Para qué? Bueno, pues ya que Si ya lo agarré, pues ya que carambas Sirve que Paso por la dinamita Como si nada, ¿no? Vamos, vamos Vamos, bien Bien, todo mío Todo mío A ese puerco me lo puedo echar Sí, porque tengo la mascar ¡Bien! ¡Bien! Me echa el puerco Me echa el puerco A ver, aquí Aquí Vamos Vamos, aquí debe haber cajas escondidas En algún sitio Pero no sé si sea buena idea Entretenerme buscando las cajas escondidas O simple Estoy viendo acá las orillas, ¿eh? Porque en alguna de estas orillas Podría haber algo interesante Híjole, mendigo puerco Mendigo puerco Ahí viene Ahí viene el puerco Ahí viene el puerco Bien 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 Así estuvo Así estuvo bien esto El bonus El bonus El bonus Tres Creo que en esta no vamos a conseguir todas las cajas En esta sí, la verdad No sé dónde están las cajas escondidas Entonces Ni para qué hacerle al Mickey Cállate, psilo Cállate y concéntrate Cállate y concéntrate sobre todas las cosas Aquí está esta cosa transparente Necesito activarla también Vamos Aquí ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¿De veras? Iba tan bien Iba tan bien Yo pensé que le iba a pasar sin morirme ni una sola vez Pero no No ocurrió tristemente eso Aquí Despacito 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 Crash Despacito No teme emociones, por favor No teme ¿Qué pasa si me dejo caer por acá? Es que aquí se ve como que hay No, me muero, claro Es obvio Es lógico Céline, por favor Te mueres Es obvio Es que Se debe haber cajitas escondidas Pero no me acuerdo dónde Las hay Eso estoy seguro Pero No recuerdo en dónde Y esto es tan confuso Porque parece como que hay piso Como que hay algo en dónde caer aquí de este lado Pero no lo hay Realmente Si te arrimas Te matas Te partes Tú ¡Uy! ¡Uy! Puerquito Bien Bien, el puerquito no hizo nada Vamos Saltamos al puerco Saltamos al puerco Saltamos al puerco Saltamos al puerco Y llegamos Bien Estoy a salvo Y aquí está la última cabecita Bien Bonus 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 Perfecto ¡Ah! Un siguiente bonus Más vidas Más vidas Estamos recuperando un montón de vidas Incluso Incluso ya llegamos a este punto En el que no estoy perdiendo vidas Estoy consiguiendo más De lo habitual Destruimos esto Y esto Ah, sí Esto es lo que me eleva Es para que yo suba Esto es para que yo suba Ahora aquí Así Ahora Nos largamos de este lado Y ahí está Todas ¡Adiós, chica buenota! Ahí nos vemos luego, eh En la última misión Sí te re... Te lo prometo Te lo prometo Y te lo jurito Que en la última misión Sí te rescato Es que ahorita estoy medio maje Y por eso no puedo Pero te lo jurito Que en la última misión Sí lo hago ¡Ay! ¡No puede ser! No le atiné a la mendiga Tortuga En serio No, eso ya es el colmo, eh Eso ya es el colmo Ahí está Bien ¡Ay! ¡No puede ser! En serio La estás cargando tanto En algo tan sencillo En algo tan sencillo Ahí voy Bien Ahora sí Estando aquí Ya no hay problema No problem No problem aquí Es que, hombre Hay que agarrarle la medida Ven 31 de 42 Las otras cajas Creo que ya veo Donde están, eh ¡No! ¡No! ¿Por qué te metiste? ¡Ir a caminar derechito! ¡Ir a caminar derechito! Bueno, ya que... Bueno, supongo que esa es una de las misiones que vamos a dejar para cuando hagamos el directo, ¿no? Porque sí vamos a hacer directo gracias a todo el apoyo que ustedes han dejado Los dos primeros episodios de Crash Bandicoot han superado los 3,000 likes Así que muchas gracias por todo el apoyo De hecho, hoy domingo estoy subiendo Crash Bandicoot Ya saben que yo no suelo subir videos los domingos Pero gracias a todo el apoyo que ustedes han dejado en los videos Hoy estamos subiendo Crash Bandicoot otra vez Así que, no olvides de dejar tu like Sigue apoyando la serie Y si seguimos teniendo esa cantidad de apoyo Si seguimos teniendo esos 3,000 likes Pues mañana mismo tendremos un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Y estaremos haciendo bastantes directos buscando cajas Y ustedes me van a ayudar, por supuesto Ustedes me van a ayudar en los que yo no me acuerde En donde estaban las cajas escondidas Ustedes me van a ayudar Así que muchas gracias por el apoyo Y sigan dejando su like Para más capítulos de Crash Bandicoot Bien, bien Aquí esto se va a poner sabroso Tranquilos, tranquilos Que esto se puede poner delicioso Mira con cuánta pasca mira el Crash Voy, 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 voy Justo ahora, vámonos, vámonos Aquí es en donde Me tengo que quedar callado Para la concentración Callado para la concentración Callado, 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 callado Ya cállate, psilo Entonces Bien, 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 bien Bien, bien, bien Cuando digo que me voy a quedar callado En realidad solamente estoy diciendo Que me voy a concentrar más de lo normal Porque siempre digo Me voy a quedar callado Y no me callo Entonces ¿De qué sirve decirlo? Jole Aquí podríamos conseguir otra gema Es aquí Es aquí Es aquí donde consigo otra gema Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es aquí donde consigo otra gema Otra gema Otra gema Estos postes me caen gordos Me caen bien gordos Estos postes Me caen, me caen, me caen, me caen Me caen, me caen, me caen Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos Hasta los manguitos Estoy agarrando, eh Hasta los mangos Estoy agarrando No, hombre Hoy venimos Con todo señores Con todo Con todo Ve nada más Ve nada más Cuánta hermosura De misión Bien, todo está saliendo excelente Agarramos esto Un checkpoint Bien Por si algo llega a pasar Digo, esperemos que no Pero por si algo llega a suceder Creo que no le llega La explosión a esta caja ¿No? No, no le llega bien Perfecto Ahora Larguémonos Agarramos vuelo Respiramos profundamente Para seguir avanzando Rápido A la velocidad de la luz Mi crash A la velocidad de la luz Mi crash Mi crash No te me crashees No te me vayas a crashear Mi crash Eso 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 Bien, bien, bien ¡Ay! Me está alcanzando ¡Ay! Me alcanza, me alcanza, me alcanza Me alcanza, me alcanza No, 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 no No, no, no Nada de eso ¡Nada de eso! ¡Uy! No puedo creerlo Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Corre! 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 Bien ¡Uf! Esa ya la libramos La que sigue es la En la que me estoy cayendo Así que Es justo aquí 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 Saltar en la orilla Saltar en la orilla Aquí 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 Saltar hasta la orilla Es la clave Saltar en la No, miren 17 de 35 17 cajas De 35 ¿Dónde están las otras Carambas cajas? No sé Pero aquí no están Definitivamente Así que Nos largamos Pasamos la misión Bueno Bueno, bueno, bueno Esperaba entretenerme Todavía más en esa Pero Pero creo que Hijo de su madre Ahora sí me van a tirar Hasta el suelo No, 18 cajas Ok Oh, yo pensé que ya era La misión del jefe Pero no Todavía falta una más Sunset Vista Esta misión de Sunset Vista Me acuerdo Me acuerdo Es de esas misiones castrosas Y aparte es bien larga Esta misión creo, eh Como que me acuerdo Que esta misión está Muy, muy larga Dice Pista ¿Quieres controles Como los de antes? Prueba con los botones De dirección Es cierto Eso es verdad Yo en el Playstation 1 Jugaba Crash Bandicoot Con las flechitas Eso es muy Eso es muy verdadero Y muy cierto Y muy cierto Y muy verdadero Pero Pues ya estoy acostumbrado A jugar con las palancas Entonces Juegaré Con el análogo, ¿no? Ahora juegaré Con el análogo Juegaré ¿Cómo? ¿Por qué juegaré? No sé Juegaré con el análogo Vamos Aquí 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 Bien Aquí Y aquí Pues esta misión Es muy larga, eh Y aparte tiene un montón De obstáculos de estos Tiene un montón De estos obstáculos locos Así que hay que cuidarnos Mucho Hay que tener mucho cuidado ¿Aquí qué hay? Nada útil Nada útil Nada Un Tengo al Tengo al Ándele No, que no No, que no Señores murciélagos Este se va Eh Aquí No, de hecho Creo que me lo tenía Que llevar hasta por acá No estoy seguro No estoy seguro Creo que ese Lo tenía que llevar A otro lado A lo mejor había un bloque escondido por ahí Yo que sé Yo que sé Uy no, uy no, pero ahora sí Uy, ahora sí, ahora sí, tú también Tú también Les alcancé a dar por nada A ver, a ver No, no alcancé a subir Quería subirme arriba de los bloques a ver si había algo de valor Pero de todos modos Creo que ni había nada, así que no hay problema No hay problema, y aquí arriba, tampoco Bien, sigamos Sigamos Vida, vida Y estos van al revés, entonces Saltamos un poquito más anticipados Aquí puede que sí haya algo arriba, eh No Creo que no hay nada Pensé que habría algo, pero Al parecer no, hubiera jurado Que había algo ahí arriba, pero no Pero no es cierto Uy, uy, uy Uy Uy, uy Ok, esa acá Primero voy a marcar el checkpoint Antes de cualquier cosa Voy a marcar el checkpoint Y voy a entrar aquí Y aquí hay un Blablabla Y después de esto No hay nada No hay nada No hay nada Nada de nada Ok Vamos Uy, no puedo creerlo Algo así sospechaba Que iba a ocurrir Algo así ya sospechaba yo Que iba a suceder Pero bueno La parte buena de todo Es que aquí hay un Pulver, ¿verdad? Uy Uy Bien, ya Ahora sí Ahora sí lo hice Esto pasa así Y esto pasa así Y le echó Uy Si me alcanzó a empujar un poquito Si me alcanzó a empujar un poquitín Pasa el fuego Pasa el fuego Y llegamos aquí Murciélagos Eso es Se caen los murciélagos Llegamos acá Planchamos a este A ver Estas cosas Hay que esperarnos Hay que esperarnos Hay que esperarnos No No, no, no Espérate Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pasamos Bien Bien Me la llevé libre Me la llevé libre ¿Cuántas cajas? No manches 10 de 90 Ahora sí que estoy perdido Espérense 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 Tengo que agarrar bien el ritmo Ahí va Ahí va Ahí va Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Aquí ya me puedo esperar Todo lo que quiera Bien Descansa mi alma En este punto Ya descansa mi alma Ahora sí Saltamos aquí Esperamos la plataforma Esta Uy Qué cerca estuvo Qué cerca estuvo esto Qué cerca estuvo esto Qué cerca estuvo esto Qué cerca Ahora sí Nos llevamos estas cajas 12 No, definitivamente Aquí me van a faltar un montón Aquí sí me van a faltar Un buen de cajas Me van a faltar Un buen Un buen Y listo Aquí adentro Qué hay Tesorito escondido Nada de tesorito Nada de tesorito En serio Exijo mi tesoro Exijo mi tesoro Nada No, al parecer no hay nada Por aquí Debería haber algo escondido Pero Pero no lo encuentro A ver Aquí Esa plataforma se mueve No Se va a mover cuando yo me suba a ella Ahí sí que se mueve Ahora Estos sí no se mueven Vámonos Tranquilos Tranquilos Y en paz Creo que aquí había algo Y no salté lo suficientemente alto Creo que sí había algo Y no salté lo suficientemente alto A ver ¿Esto cómo va? Ok Y es ahí Cuando salga el primero Es cuando me tengo que Cuando me tengo que meter yo Miren Ahí se esconden Y aquí vuelve a salir Sale Y aquí yo Aquí yo me subo Aquí 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 Bien Vámonos Uy Hay que medirle bien Hay que medirle bien Esas cosas Porque si no Voy a terminar sufriendo bastante Ya tengo mi Nivel 2 Tengo un Nivel 2 Ya con eso soy feliz Con eso seré feliz Con eso seré feliz Con eso seré feliz Y con eso soy feliz Cuidado 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 Vamos a deshacernos de esta cosa Y luego de la del otro lado Para que Podamos ser felices Ahí está Si nos deshacemos De los dos En automático Desaparecen todos los murciélagos Estos ¿Por qué marcan un caminito? A ver Marcaron como una especie De caminito De De frutas Pero creo que no Pero creo que no es para nada A ver Entonces vamos a volver A subir acá Aquí Y aquí Pasa Bien Bien Aquí hay que volverse Híjole Esta plataforma va en sentido contrario Va en sentido contrario Y ahí está hoy Bien 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 No sé ni siquiera Cuanto falta para que se acabe la misión Yo lo único que estoy viendo es que faltan Me faltan un buen de cajas Entonces no sé si la misión Todavía le falta un buen cacho Para que se acabe O más bien a mí me faltan un montón de cajas Ya pasé a algún lugar donde había cajas Y de hecho todavía falta el bonus Tengo apenas una carita del bonus Entonces Es probable que Es probable Uy Aquí cuidado 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 Casi la riego Casi la riego Casi la riego Ahí está Miren Miren esto Aquí está una caja metálica arriba Y ahí hay cajas Entonces Entonces podría ser aquí Podría ser aquí donde se consigue No Estas nada más son cajas cualquiera Son cajas cualquiera Estas Oh 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 Esto sí que Hay doble bonus No Entonces todavía falta un buen cacho Eso solamente significa una cosa Y es que aún me falta un buen cacho Uy Uy Ahí Aquí mero Aquí mero El fuego no me hace nada Soy invencible en este punto Soy completamente invencible Vámonos Oh No puedo creerlo No Aquí ya valió gorro Necesitaba esas cajas Las necesitaba para el bonus que está arriba Me voy a suicidar Eso es lo que voy a hacer Sí Yo no voy a dejar esa vida Y eso Y bueno No la vida tanto Sino La carita esa que está allá arriba La quiero Digo No es como que me interese mucho Eh Lo de las vidas Pues tengo vidas de sobra La verdad Entonces Eso no me importa del todo Lo que me interesa aquí Son Las caritas Y había una allí Entonces Esa la quiero agarrar Esa De que la quiero agarrar La quiero agarrar Vámonos Tranquilo 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 Esto va así Esto va así Salen los tres Y luego podemos avanzar Tranquilos Y salte antes Uy no 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 Salte a tiempo En el punto exacto Y correcto Vamos Vamos Aquí me espero Y Bien Bien Ahora si ya Adiós a los murciélagos Adiós a los murciélagos Aquí es en donde Aquí es en donde No Ah si Si la agarré Si la agarré Si lo agarré Si lo agarré Bien vámonos Vámonos Ahora si En este punto Para poder pasar Hay que hacer esto Así Así Bien Y luego aquí Así Bien Aquí hay una cabeza Otra más Aquí hay una vida Bien Aquí hay un checkpoint Bien El Dualshock Se está descargando Excelente Perfecto Con que no se descargue Justo en una caída mortal No A ver se oculta Se meten Se mete Así Vamos Bien Mucha concentración De parte de Epsilon Mucha concentración En este punto De parte de Epsilon A ver esta cosa Se esconde Y sale Y luego se esconde Y luego salen las dos Y luego se esconde la de abajo Y luego sale así Y luego así Bien Uy Esto se va a poner Ay Aquí tengo que saltar Con mucha anticipación Estando en la cima Como por aquí Ahí está Exacto Y preciso Y aquí está el bonus Eso quiere decir Que de este lado Está la carita De este lado Está la carita Que me hace falta La tercera Ahora la cosa Es atinar esta cosa No te pases Bien 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 Pensé que me iba a ir al hoyo Pensé que me iba a pasar Y me iba a ir al hoyo Pero no No Qué bueno Que no ocurrió Ahora vámonos Directamente al bonus A ver qué tan fácil O qué tan difícil está Es aplastar TNT Creo que aquí es así 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 Y así Y así Y así Vámonos Vámonos Bien Lo logré Apenas Apenas Pero lo logré Uf Qué bien Ahí conseguí unas cuantas cajas Nos vamos acercando A las 90 Nos vamos acercando A las 90 cajas Qué más hay por aquí Una de signo de interrogación Aquí está otra carita Esta es la segunda No, ya es la tercera Eso quiere decir que el bonus Ya está por aquí El bonus ya está justo aquí arriba Bien Aquí está Aquí está Bien Y aquí voy a conseguir un montón de cajas más Ya decía yo Que llevaba muy poquitas cajas conseguidas ¿Eh? Va Va Ya Aquí Esto va a estar Papita 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 Y se acabó Y aquí hay dos cajas más Con vidas Y excelente Vean ya la cantidad de vidas que estoy consiguiendo ¿Eh? 61 61 ¿Será que para el próximo capítulo vamos a llegar a las 100? Quién sabe Todo depende De qué tanto me maten en el siguiente episodio Cajas 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 escondidas Buscando cajas escondidas por todos lados Cajas escondidas Everywhere Ahí voy Ahí voy Allá voy Tranquilo Tranquilito Epsilon Tranquilito No hay cajas por aquí Aquí hay una de checkpoint Estos ya cambian rápido Estos ya cambian rápido Cambian rápido Bien Nada de cajas por aquí Nada de cajas por acá No, no No, creo que no Creo que no hay nada de cajas por estos lares Híjole esta cosa Híjole esta cosa Híjole esta cosa Creo que me la tengo que traer hasta acá Y lo sé ¿Regresa o qué? Ah, trata de venir para acá la babosa Ahí Nada Uf, damano Pensé que habría una caja de ese lado Pero Pero no había absolutamente nada Ve, aquí están Ya, estas son todas las que ocupo Espero 83 84 85 Por favor, dime que sí hice las 90 ¡Sí! ¡Sí! Las 90 cajas conseguidas, señores Eran un montón Y a mí me valió cake Y las conseguí las 90 Bien Otra gema Otra gema Este capítulo me gusta Más por el hecho de que estamos consiguiendo gemas De a montón Ahí está Y una llave Olvídate tú De las gemas Conseguimos Una llave Que me va a abrir El camino secreto Hacia este lado El camino secreto ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? El camino secreto Pues aquí está, mira Woolhog Este lo vamos a hacer después Ahorita lo que me interesa Es derrotar al jefe Koala Kong Ojo, eh Koala Kong Se llama Este mono Uff ¿Se puede poner bueno? Sí La respuesta es hipista Ujule Ya no alcancé a leer La pista Pero sí Este sí se como Este sí se como Échale, señor Échale Échale Uy No, no, espérese Pero no tan violento, eh Pero no tan violento Uy Bien Ahí va Ahí va Esta es la buena Esta es la piedra buena Báilale, Crash Báilale Báilale para que el señor No te pueda apundar Exacto Exacto Dale Perfecto Número uno El primer golpe ya está dado Ahí empieza a lanzar sus piedritas locas Ahí empieza a lanzar sus piedritas locas Y empieza Ay, joder Me dio la bomba Qué descuidado fui, eh Qué descuidado fui No me alcancé a quitar cuando estaba la bomba Ahí va Perfecto Tengo que esperar que pase el carrito Porque si... Si está el carrito ahí Uy Va a caer otra bomba aquí Aquí ya empiezan a caer de a dos 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 Ok, ok, ok Esto va a estar así Explota Y yo me largo Bien Pa Ay Sí le di No, sí le di Y aparte le alcancé a dar al carrito Qué loco, ¿no? Que le di a las dos cosas Vamos Bien Bien Oh, me dio Me dio, me dio, me dio Ay, me achicharré No puedo creerlo ¿Saben ahora qué estoy haciendo? Estoy utilizando las flechas Ahora sí porque Con la palanca siempre me despudo Y termino yéndome Caminando hacia la lava Y me achicharro Y entonces Me estoy muriendo demasiado En ese punto Me estoy muriendo demasiado En ese punto Demasiado Demasiado Bien Ahí va otra dinamita Otra dinamita Vamos Justo ahí Me quito Bien Le damos, le damos, le damos Ahí está Falta un golpe Por favor Por favor, Crash Falta un solo golpe Es todo Es todo este golpe Es todo este golpe Es todo este golpe Es todo este golpe Vámonos Bien Bien, bien, bien Híjole, esta mendiga dinamita Es la que Podría echarme a perder Todo el negocio Ahí está Bien Por fin Se murió el desgraciado Ya se fue la última, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer, señor? Ahí está Se lo llevó ¡Adiós! ¡Adiós! Pensé que se iba a poner más agresivo Yo dije No manches Una segunda parte de la batalla Pero no Ahora sí nos pasan A la siguiente isla Las cosas se van poniendo Cada vez más rejegas Las misiones son más largas Más complicadas De hecho, hasta los bonus Son más complicados ¿Sí puedo regresarme? Claro que sí Claro que puedo regresarme Bueno, señores Pues hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya saben que si quieren Un nuevo capítulo De Crash Bandicoot Rápido Pues síganle dando ese apoyo Como lo han hecho En los videos anteriores Hemos recibido más de 3.000 likes En los videos anteriores En los videos anteriores Entonces que continúe ese apoyo Para cambiar a un video ¡Órale! 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 Mira Si le aprieto a este Usó a Coco ¡Mmm! Mira qué bonito ¡Qué bonito! Ahora tengo otro personaje ¡Mmm! 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 ¡Mmm!